¿Dónde está la biblioteca? Mi amo T-Bone, la araña, discoteca, discoteca, muñeca, la biblioteca, es tan muy grande, pero manteca, manteca, bigote, gigante, pequeño, cabeza es nieve, cerveza es bueno, buenos días, me gustan papas frías, el bote es de cabras, es camarón, días. Juan, un hombre agradable, pero muy gordo, le encantaba comer a McDonald's, comió MC 10 pollos de un día, pero todavía lo quiere mucho, a pesar de que me engaño, ojalá pudiera ver toda la gente que vino aquí que lo amaba. Hola, ¿qué pasó? ¿Dónde está Juan? Juan, Juan es muerto. Juan? Juan, ¿por qué? Es un chato. Juan, Juan, ¿qué pasó? Con relación, es una investigación, por Juan. ¿Por qué? ¿Qué fue asesinado? ¿Quién ha sido? Uno de ustedes, primero, tú. ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Qué está haciendo? Se dijo que no hacielo. ¿Dónde estaba usted en el 23 de novembro? Era en mi casa, mirando la tele. ¿Tiene usted una coartada? Sí, no podía estar yo porque era en mi casa y mi esposa era conmigo. ¿Cómo sabes Juan? ¿Sí? Juan era mi mejor amigo. Juan era mi mejor amigo. Nos íbamos a McDonald's todos los días. ¿Por cuánto tiempo? Para tres horas. Todos los días. No tengo un amigo a ir a McDonald's conmigo. Creo que no son culpables. Ok. Gracias. Ahora fuera. Fuera. ¿Cómo sabes Juan? Juan era mi mejor amigo. ¿Sabía que había hecho trabajo en usted? ¿Juan hizo lo que? Sí. Oh, ya veo. ¿Dónde estaba usted el 23 de novembro? En mi casa, durmiendo. Lo siento. Bien, creo que no es culpable. Free. Ok, ok. Fuera. No, no, sentado. No, 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 no. No, 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 no es tu papá. Estás loco, estás loco. No. Sí. No. ¿Por qué mataste Juan? No matar Juan. Sí, tú matar Juan. No, sí, no, sí. No, 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 no. Sí. Sentado, 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 sentado. ¿Tiene usted un abogado? Ahora se habla. Habla. ¿Por qué tú mataste Juan? ¿Por qué? Sí. Yo mataste Juan. ¿Qué acaba de conmigo? Yo mataste Juan. Era yo, sí. Era yo. No sé por qué hacía lo. ¿Cómo entraste él? Se comía mi abogadza. Juan. No, 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 no. Los dientes. No, 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 no. Se comía mi abogadza. Tenía hambre. Go, go, Chase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!